Estimados estudiantes, os brindo mi cordial saludo a todos. Mi nombre es Miguel de Cervantes Saavedra. De seguro habéis oído hablar de mi persona. Nací en España en el año de 1547 y me encuentro de visita en esta época gracias a los adelantos de la tecnología, ya que he sido transportado en una portentosa máquina del tiempo construida por un hábil científico, el cual me ha pedido que comunique a las generaciones jóvenes las maravillas del arte literario. Oh, disculpadme un momento. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¡Hola, don Miguel! ¡Soy el profesor Binarius! ¡Ah, profesor Binarius! ¡Un gran saludo! ¡Qué coincidencia! Justamente estaba hablando de usted a los estudiantes. ¡Qué bueno! ¡Quería invitarlo a que se diera una vuelta por mi laboratorio! ¡Hace tiempo que no lo veo por acá! Pues no faltaba más. Voy para allá. ¡Estupendo! ¡Lo espero! Allí nos vemos. ¡Hasta pronto! Bueno, estimados jóvenes. Como habéis escuchado, iré a visitar a mi amigo, el científico. Allá vamos. ¡Qué gusto verlo por aquí, don Miguel! El agrado es mutuo. ¿Cómo os ha ido? Aquí me tiene trabajando mis inventos. ¿Cómo se ha sentido? ¿Le han dado ganas de volver a su época? Me he sentido bien, mi estimado amigo. Es verdad que a menudo extraño mi época y lugar, pero aún me queda trabajo por hacer aquí, en la difusión de la cultura y el arte literario. ¡Eso es muy bueno, don Miguel! Y justamente he estado trabajando en algo que puede serle de mucha utilidad. ¡Oh, de verdad! ¿Qué podrá ser? ¡Aquí lo tiene! ¡El proyecto orográfico cuántico de erudición programada! ¡Patente en trámite! El proyector holográfico cuántico de erudición programada. Suena de maravilla, pero ¿para qué sirve? Es nada menos que un asistente personal de contenidos con una base inagotable de conocimientos. En su programación, he utilizado datos de las principales bibliotecas del mundo. ¡Vaya! Es impresionante. ¿Cómo funciona? Al activarlo, proyecto una imagen holográfica de un erudito bibliotecario del siglo XVIII. Pues, estoy ansioso por probarlo. Veámoslo en acción. ¡Por supuesto, don Miguel! ¡Es cosa de apretar unas teclas y arrancar el programa! ¡Ups! ¡Pantalla azul! ¡Tendré que reiniciar! ¡Deme unos minutos, don Miguel! ¡Está tranquilo, mi buen amigo! ¡Esperaremos! ¡Ah! ¡Por fin está listo! ¡Gracias al cielo! ¡Ya era hora, madre mía! Lo importante es que ya estamos listos para comenzar. ¡Mira el fondo del laboratorio, don Miguel! Pero está vacío. No hay nada. Así debe ser para el funcionamiento óptimo del proyector holográfico cuántico de erudición programada. Patente en trámite. ¡Mire lo que pasará ahora! Soy todo ojos y oídos. ¡Sólo una tecla y... Saludos, señores. Preparado para contestar. Muy impresionante. ¡Póngalo a prueba, don Miguel! ¡Hágale algunas buenas preguntas! ¡La inteligencia artificial del programa irá aprendiendo con la interacción! Pues, ya que estamos iniciando la unidad con los jóvenes de cuarto medio que nos están viendo, aquí va una pregunta. Decidme, ¿cuál es la importancia de estudiar lenguaje y comunicación? Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del resto de los seres vivos es la capacidad para comunicarse de manera sistematizada y comprensible, es decir, utilizando un lenguaje. El ser humano ha contado desde la prehistoria con diversas formas más o menos complejas de lenguaje, aunque el mismo recién se volvió escrito en el año 3000 a.C., situación que favoreció el desarrollo de las formas de comunicación más accesibles para todos. La importancia del lenguaje es vital para el ser humano, ya que le permite establecer comunicación con otros y así vivir en comunidad. Si el ser humano no contara con algún sistema de lenguaje, que no podría entonces armar proyectos en común con otros individuos, lo cual es justamente la esencia de la vida en sociedad o en conjunto. ¡Vaya! Funciona de manera excelente. Habéis hecho un magnífico trabajo. ¡Muchas gracias, don Miguel! ¡Pero hágale más preguntas! Pues, desde luego. Decidme, buen hombre, ¿cuáles son los géneros literarios? Los principales son el género lírico, el género narrativo y el drama. Existen otros géneros llamados géneros literarios históricos que son la épica, la tragedia griega, el auto sacramental, la novela de caballería, la egloga, la novela picaresca, la novela policial y la ciencia ficción. ¡Muy bien! Y para culminar esta prueba, y ya que estamos en ello, ¿qué es la voz narrativa? La voz narrativa es la entidad que cuenta la historia que creó el autor, y puede ser un personaje que aparece en la historia, o puede ser solamente una voz que observa y luego relata sin involucrarse. ¡Realmente es un invento asombroso! ¡Y desde ya queda a su disposición, don Miguel! Me será de gran ayuda. Os lo agradezco de corazón. Bueno, estimados jóvenes, vosotros seguiréis profundizando en estos temas junto a vuestro profesor o profesora. Nosotros nos despedimos esperando encontrarnos en una próxima teleclase. ¡Hasta pronto!